Con esta decisión, el Gobierno pretende mejorar la situación de las arcas municipales para hacer frente a la crisis. Al no tener carácter finalista ni predeterminado, el dinero se podrá destinar a lo que los ayuntamientos y las corporaciones provinciales consideren más acuciante, como pueden ser los pagos pendientes con pequeñas empresas y proveedores. La visita del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, era aprovechada para anunciar también la creación de 14 puntos limpios en la provincia, permitiendo así una gestión sostenible de los recursos. Pues prácticamente estamos en la línea, en los albores de superar el 100% de los puntos limpios de toda la provincia de Ciudad Real. Ahora mismo hay más de 80 y llegaremos al límite. Ciudad Real también recibirá ayudas del Fondo Social Europeo, que se destinarán a la puesta en marcha de la quinta edición del Plan Promueve, un programa de acciones a favor de la adaptabilidad y del empleo. Gracias. 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 Gracias.